¡Que tengas un buen día, Bobby! Yo sé una canción sobre Bobby y el autobús, y la canción dice así... Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 Pi-pi-pi-pi-pi La bocina del autobús hace pi-pi-pi Por la ciudad El motor del autobús hace brum-brum-brum Brum-brum-brum-brum-brum El motor del autobús hace brum-brum-brum Por la ciudad Las luces del autobús iluminan muy bien Muy muy bien Iluminan muy bien Las luces del autobús iluminan muy bien por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad ¡Bien hecho, Bobby! Ha sido un largo día y ahora es momento de ir a Nescautar ¡Buenas noches! Aquí viene Trevor el tractor, siempre está tan ocupado en la granja Los campos hay que arar y pacas de heno transportar Y luego de trabajar se puede relajar Con viento, lluvia y nieve, Trevor nunca se detiene Y luego de trabajar puede ir a jugar Permítanme presentarles hoy a mi amigo Trevor el tractor Trabaja duro en la granja y también es un gran lector El granjero George trabaja duro y Trevor está a su lado Para transportar cargas pesadas ¡Trevor siempre es el indicado! Cuando llegue la primavera semillas plantarán En el verano las regará y bien alto crecerán Cuando el verano pase a otoño será la hora de cosechar Trevor cortará los cultivos que nos van a alimentar ¡Cambio de todo! Los campos hay que arar y pacas de heno transportar Y luego de trabajar se puede relajar Con viento, lluvia y nieve Trevor nunca se detiene Y luego de trabajar puede ir a jugar La, 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 la... ¡Rebeca hace un gran trabajo reciclando! Así que decidí escribir una canción sobre ella Rebeca recicla, nos enseña a lograr, transformar en cosas nuevas, lo que solemos desechar. Conduce por la ciudad, trabaja sin cesar, recicla y limpia su tierra para el planeta salvar. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Separa los papeles y el metal también, activa todo el plástico, reciclar nos hace bien. Rebeca recicla y salva a los bosques aquí. Protege a los animales que viven por allí. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, mantiene limpio el mar. Rebeca recicla, recoge todo el plástico que lo podría contaminar. Rebeca recicla, rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla. A elevar, a elevar, a elevar, a elevar bien alto. Elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina. A elevar, a elevar, a elevar. Hay muchos edificios en la obra en construcción. Si hay edificios altos debes prestar atención. Se usa una escalera si aún no es mucha altura. Y con rascacielos ayuda a Carola en la grúa. A elevar, a elevar, a elevar bien alto. Elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina. A elevar, a elevar, a elevar. Mientras tanto en el zoológico hay un tiburón. Y para moverlo hay que llevarlo en un camión. Pero es tan pesado necesitamos llamar. A Carola en la grúa ya nos puede ayudar. A elevar, a elevar, a elevar bien alto. Elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina. A elevar, a elevar, a elevar. A elevar, a elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina. A elevar, a elevar, a elevar. A elevar, a elevar, a elevar. Eleva, eleva, elevación alto elevación. Eleva, eleva, elevación alto elevación. Eleva, eleva, elevación alto elevación. Eleva, eleva, eleva... Bebé camión Abuela camión Abuela camión Abuelo camión Abuelo camión Abuelo camión Abuelo camión Camión monstruo Camión monstruo Camión monstruo Camión monstruo A correr A correr A correr A correr Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Bebe ganó Bebe ganó Bebe ganó Bebe ganó A descansar A descansar A descansar A descansar Bebe camión Girar, subir y bajar A Eric le gusta excavar Y las rocas en el suelo Luego levantar Para él es fácil cargar Camiones en la cantera Las rocas que Eric recogió Harán una nueva carretera Eric la excavadora Su trabajo es escapar Eric la excavadora Estas rocas hay que cargar Para trabajar en la cantera Ruedas, oruga tiene Sus brazos se mueven en toda dirección El mal tiempo nunca lo detiene Será mejor que Eric se resguarde La explosión va a comenzar Vienen muchos camiones vacíos Listos para cargar Eric la excavadora Su trabajo es escapar Eric la excavadora Estas rocas hay que cargar Eric usa su cucharón Para hacer un gran foso Es fuerte y se puede usar Es fuerte y se puede usar En profundos pozos Eric la excavadora Su trabajo es escapar Eric la excavadora Estas rocas hay que cargar Eric la excavadora Su trabajo es escapar Eric la excavadora Estas rocas hay que cargar Cinco autobuses paseaban por el lago Uno no frenó y al lago se cayó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses paseando por el lago Cuatro autobuses cerca de la basura Uno resbaló y se estrelló Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses cerca de la basura Tres autobuses conducían de noche Uno giró y una farola rompió Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses conduciendo de noche Dos autobuses corrían en la niebla Uno aceleró y con un tronco chocó Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses corriendo en la niebla Un autobús jugaba en el lodo Dio una vuelta pero se atascó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses jugando en el lodo Cinco autobuses estaban aburridos En la cochera muy entristecidos Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió Juguemos todos fuera Será muy divertido Amber una ambulancia es A las emergencias va a ayudar Y lleva personas al hospital Para que se puedan curar Amber usa una sirena Cuando va muy rápido a un lugar Para ayudar a las personas Y que se puedan curar Cuando en la radio Llama el operador Amber está lista para entrar en acción Si alguien se cae Amber al rescate va Con sus luces y su sirena Amber es una ambulancia Siempre en calma toma el control Si alguien se ha accidentado Ayuda a que se pueda curar Amber es nuestra amiga Con ella Con ella podemos contar Con ella podemos contar Cuando un mecánico se lastima Ayuda a que se pueda curar Cuando en la radio Llama el operador Amber está lista para entrar en acción Si alguien se cae Si alguien se cae Amber al rescate va Con sus luces y su sirena Amber es una ambulancia Siempre en calma toma el control Si alguien se ha accidentado Ayuda a que se pueda curar Amber es nuestra amiga Con ella con ella Con ella podemos contar Cuando un mecánico se lastima Ayuda a que se pueda curar A que se pueda curar A que se pueda curar Bebé camión Bebé camión ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí ¿Tú cómo estás? Mamá camión Mamá camión Mamá camión ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí ¿Tú cómo estás? Papá camión Papá camión ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí ¿Tú cómo estás? Abuela camión Abuela camión ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí ¿Tú cómo estás? Abuelo camión Abuelo camión Abuelo camión ¿Dónde estás? Estoy aquí Abuelo camión ¿Dónde estás? Abuelo camión ¿Dónde estás? Abuelo camión Tío camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Gato camión, gato camión ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Tú cómo estás? Todos juntos, todos juntos ¿Dónde están? Estamos aquí, estamos aquí ¿Tú cómo estás? Fiona el camión El camión de bomberos Niña, niña Fiona el camión El camión de bomberos Niña, niña Fiona es un camión Rojo y sorprendente Luces intermitentes En su cabeza tiene Y es que ya va al rescate Ya no temas más Y si suena una sirena Sabes quién vendrá A gran, gran altura Su escalera sube Con su manguera larga Incendios va a pagar Fiona el camión El camión de bomberos Niña, niña Niña, Fiona el camión El camión de bomberos Niña, niña Para el equipo dentro Mucho espacio hay Lugar para cambiarse Aunque muy rápido va Una potente bomba Una potente bomba Con agua presión Por la manguera sale Para entrar en acción Y si su pobre gatito Atrapado quedó Fiona en un minuto Ya lo rescató Fiona el camión El camión de bomberos Ni na 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 ni ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? El primero es juguetón, es el bebé camión, es color rojo brillante ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? Saluden conmigo a nuestro autobús amigo, es Bobby y es morado Bebé camión, es rojo brillante y Bobby el autobús morado ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? Sube y baja, cajas florence, el montacargas es de color amarillo ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? La ciudad limpia y la basura recicla, Rebeca el camión verde Florence es de color amarillo, Rebeca recicla y es verde ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? Max es muy alto, da grandes saltos, es un camión monstruo anaranjado ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? ¿Qué es lo que veo? Un vehículo nuevo, este autobús bebé se llama Harry Max da saltos y es anaranjado, Harry es azul y pequeño Hemos visto muchos colores, ¿qué tal si los recordamos? Y quizás si los juntamos podremos hacer un arco iris ¿Listos? Un, dos, tres El bebé camión es rojo brillante y Bobby el autobús morado Florence es de color amarillo, Rebeca recicla y es verde Max da saltos y es anaranjado, Harry es azul y pequeño Si todos los colores juntamos un lindo arco iris veremos Un lindo arco iris veremos El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky ¿Quieres un cono probar? Cono probar, cono probar ¿Quieres un cono probar? Hay uno para ti Vicky va por la ciudad, por la ciudad, por la ciudad Vicky va por la ciudad para helados hervir Con salsa de chocolate, con salsa de chocolate Con salsa de chocolate tu helado puede ser Por la playa Vicky va, Vicky va, Vicky va Por la playa Vicky va, hoy sí que hace calor Estos helados super fríos, super fríos, super fríos Estos helados super fríos se derriten al sol ¿Quieres un chocolate? Un chocolate, un chocolate ¿Quieres un chocolate? Y unas chispas también Toma una paleta helada, paleta helada, paleta helada Toma una paleta helada junto a una limonada El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete, oh sí El y un pato de goma son del mismo color Y tiene enormes ruedas que son lo mejor Y en la construcción como él no hay otro camión Dilan, el camión volquete No lo verán en una carretera normal Con una enorme carga es un camión especial Y en este lugar la va a descargar Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete, oh sí Eric y Dilan trabajan sin parar Desde la mañana hasta que oscuro está Siempre es divertido trabajar junto a un amigo Dilan, el camión volquete Lo cubre un fuerte metal a su alrededor Que protege en la cabina al conductor Y del lado de afuera hay una práctica escalera Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete, oh sí Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete Dilan, el camión volquete, oh sí Aquí vienen Cinco de mis amigos camiones vienen a jugar Wey Cinco grandes camiones fueron a pasear Por la colina y más allá Max camión monstruo fue al circuito a saltar Y a cuatro camiones vimos regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro grandes camiones fueron a pasear Por la colina y más allá Fiona tenía un incendio que apagar Y solo a tres camiones vimos regresar Uno, dos, tres Tres grandes camiones fueron a pasear Por la colina y más allá Danny tenía un camino que asfaltar Y solo a dos camiones vimos regresar Uno, dos Dos grandes camiones fueron a pasear Por la colina y más allá Por la colina y más allá El parabrisas de Vicky hay que reparar Y solo a un camión vimos regresar Uno Un gran camión fue a pasear Por la colina y más allá Larry el camión tenía cajas que entregar Y a ningún camión vimos regresar He estado solo en el taller todo el día Sin mis amigos camiones me aburría Pero a la noche a la hora de descansar A todos los camiones vimos regresar ¡Hola a todos!